Como muchos de ustedes me estuvieron pidiendo lo prometido es deuda Acá les traigo en este video cosas raras del auto, del camaro La primera cosa que les voy a mostrar es el prendido del auto Se puede prender a distancia, tiene este control remoto y tiene diferentes botones Para cerrar, para abrir, acá tiene un botón que es para encender el auto a distancia Miren lo que pasa, mantengo apretado este botón Se prende a distancia el auto Eso es algo muy loco, yo no lo había visto en ningún otro auto antes La segunda cosa que me parece muy interesante del camaro es que también se puede abrir el techo a distancia con el control remoto Apretando este botón que vemos acá, si lo mantengo apretado Se empiezan a bajar los vidrios, como pueden ver Se levanta esta parte, se sale esta parte del baúl Y toda esta lona que está acá se empieza a guardar adentro de donde sería el baúl Ahora voy a pasar a mostrarles cosas adentro del auto Esto me parece bastante interesante también, bueno está todo sucio el auto, hay barbijos, hay gorra, todo Acá donde pueden ver, en esta parte, tiene un cargador inalámbrico Inalámbrico se dice, sí, pones el celular acá y te carga el celular Bueno, si tu celular funciona con carga así, de apoyar Esto me pareció bastante interesante también, que les mostré por historias Es que acá en la pantalla, voy a prender el auto para que se pueda ver Como ven, ahí acaba de aparecer como un holograma en el aire, como pueden ver Que dice 0 kilómetros, bueno, ahí se puede ver mientras vos manejas literalmente en la calle Vas manejando y ves flotando, o sea, literalmente flotando Ves la velocidad en la que vas, la música que estás escuchando Miren, les voy a mostrar, vamos a poner un tema Por ejemplo esta, y miren como allá adelante va a aparecer la canción que está sonando Algo negativo del auto que yo le veo es que atrás entran solamente dos personas En vez de tres, que lo normal es que en un auto entre en tres Pero bueno, en los autos deportivos suelen entrar dos y entran muy incómodas O sea, una persona que está acá, sentada, no puede medir más de un 80 Porque literal, el techo te toca la cabeza No vas muy cómodo atrás, o sea, es un auto para dos personas Otra cosa interesante es que esto tiene luces Cuando se prende, yo no sé si ahora, como es de día, se va a ver algo Pero esto, bueno, no se llega a ver nada Se estarán preguntando, ok, ¿cómo se puede hacer para cerrar la capota y abrir la capota sin la llave? Es con este botón que está acá, ven que tiene como dos flechas Bueno, si aprieto el de acá, el de este lado Se va a empezar a transformar en un transformer, literalmente Buen chico, buen chico Y ya nuevamente estamos con techo Ya puede llover, puede caer granizo y no te vas a mojar Algo que está muy interesante es esto, miren Tiene como una palanca que es como anti secuestro, entienden Que vos, si te quedas encerrado dentro del auto Podés apretarla y se va a abrir el baúl automáticamente Esto es por si te secuestran y te meten adentro del baúl Literalmente podés abrirlo desde adentro Miren, lo voy a mostrar Yo estoy medio grande igual para entrar acá Tendrían que secuestrar un bebé Porque alguien muy grande, tío, que no entra acá ¡Pará, pará, pará, pará mi cabeza! Ok, ya estoy acá adentro Como ven está completamente cerrado No se puede abrir La cosa es que si a vos te secuestran y estás adentro de un camaro Lo que haces así ¡Uh, tiene luz! Y si seguís estirando, se abre automáticamente Y tipo, lo levantás Y salís y gritás ¡Me secuestraron! Pero me escapé porque me secuestraron en un camaro No me secuestraron en cualquier auto Con estos botones se van para adelante Y para atrás los asientos O sea, se pueden mover Si le tirás para allá, se va para adelante Si le tirás para allá, se va para atrás Creo que no hay más cosas que les pueda mostrar de este auto Ah, bueno, tiene colores también Ahora está puesto el naranja Si aprieto el azul, se va a transformar en azul Si pongo verde, se va a transformar en verde Y eso es todo Creo que no tengo más nada que mostrarles Nos vemos en el próximo Instagram TV